¡Muy buenas, Esbirros del Mundo! El genial CL4PTP y su técnico de sonido, Steve, una semana más trayendo CL City Deluxe. Esta semana venimos cargados de novedades y, como podéis ver, he decorado la radio para celebrar el especial Halloween de hoy. Pero antes de ponernos con él, primero tenemos que hablar sobre ciertos temas. La sección de preguntas y respuestas está teniendo un éxito brutal y todo es gracias a vosotros. Sobre ellas debo comentaros varias cosas. A partir de este programa solo permitiré tres preguntas como máxima por suscriptor. ¿Por qué tres? Para que todos tengáis el mismo tiempo y así no centrarme en uno solo de vosotros. Pero además de esto, os comentaré un truco para que vuestra pregunta tenga más posibilidades de salir en el programa. Para que salga elegida, esta tiene que ser interesante y creativa. No me valen preguntas tipo... ¿Dónde compra los calzoncillos Sonic? O... ¿Es cierto que a Slime le gusta más el Colacao que el Nesquik? Segundo. Que sean coherentes. A veces si no sale vuestra pregunta no es porque yo no quiera, es porque no le encuentro el sentido. Eso, o que esa misma pregunta ya haya sido preguntada o incluso esté siendo reservada para otros programas. Así que ya sabéis, Esbirros. Cumplid lo que os he dicho y seguro que veréis vuestra pregunta en los siguientes programas. Antes de ponernos con las preguntas, voy a comentar una última cosa. Muchos tenéis la duda de si vuestro personaje favorito está en D.L. City o si siendo de alguna película, anime o libro puedan estar en la ciudad. Bueno, para responder a esta pregunta general, qué mejor que nuestra simpática protectora sustituta, la hermosa Elizabeth DeWitt al teléfono. ¿Cómo estás, preciosa? Al grano, cafetera. Que tengo una ciudad que gestionar. En D.L. City están todos los personajes de videojuegos que existen desde el nacimiento de las consolas y los arcades. Incluso aparecen nuevos cada día según se vayan creando. Cada uno vive en su barrio distinto dependiendo de lo conocido que sea. En lo referente a si son de película, anime, libro, serie de televisión, etc. Estos se alojan en universos distintos al nuestro y es muy raro que se crucen. Digamos que sería parecido a lo que sucede en Tales of Shilia 2. Existe un universo principal que sería el nuestro, D.L. City y luego estarían los secundarios. Es un rollo metafísico chungo. Pero esa es su explicación científica. ¿Pero qué pasa con casos como los jugadores del FIFA o de tu novia de Geralt? Que yo sepa, él es un personaje literario. Haré como que no he oído nada. Esos son casos aislados. Seguramente la antigua protectora pensó que merecían ser dignos de proteger los infiernos y por eso están aquí. ¿Todo resuelto? Solo una cosa más. ¿Cómo es Geralt en la cama? Vete a la... Gracias por la censura, Steve. Bien, Espirros. Después de este breve inciso, la primera de las sorpresas del programa. Nuestro primer invitado. Sé que muchos lo habéis pedido en comentarios, así que me dije... Es hora de traerlas. ¿A quién? Pues a las polacas que gritan en The Witcher 3. Ya sé que nadie las pidió, pero es que traer a Slime me costaba un ojo de la cara. Da igual. Espirros, sé que la sorpresa os ha dejado sin habla, pero el programa debe continuar. Así que, adelante sección de preguntas. TITITATIXI pregunta... ¿A quién crees que es el nuevo alcalde en Animal Crossing? Pues esta es muy fácil. Tal y como Elizabeth es la sustituta de la antigua protectora, Canela lo es el alcalde hasta que otro incauto humano decida apearse en la estación del tren del pueblo. Estos animales no pueden hacer nada por sí mismos. En fin, sigamos con la segunda pregunta. ¿Qué hay más allá de D.L. City? Pues un vasto yermo sin vida infinito. Si algún incauto se atreve a salir de la ciudad, lo más probable es que acabe perdido para siempre. Seguimos con Walker Terrazas que nos comenta... ¿La publicidad tiene algún indicio de serie nueva? No. Pero es posible que sea parte de D.L. City Deluxe o se integre como argumento en los futuros cortos sobre la ciudad. ¡Steve, siguiente pregunta que voy on fire! Lady Atan dice... Si Sonic es abogado, ¿es posible que Shadow sea fiscal? Bueno, bueno con Shadow. Últimamente no paráis de preguntar por él. Al final se me escapará que está trabajando como... ¿Veis? Casi lo hago. Menos mal que tengo al genial censurador Steve para corregir mis fallos. Bueno, solo deciros que no es fiscal. Eso sería demasiado evidente y aquí lo que queremos es sorprenderos. ¡Siguiente pregunta! Pepe Sési tiene una duda existencial que estaré encantado de responderle. Nos pregunta... ¿Cómo sería el hijo de Sonic y Canela? Pues como una imagen vale más que mil palabras y yo tengo nivel platino en Photoshop, mejor que lo veáis vosotros mismos. ¡Uy, santa! ¡Desbirros! Creo que sería mejor que este engendro nunca fuera concebido. Así que sigamos con las preguntas para olvidarnos pronto de él. ¡Steve! ¿Por qué no se callan de una vez las polacas? La madre que me... Que se piensan que las preguntas respondidas son misiones completadas. ¿Quién me mandaría a mí traerlas? Mira, Steve, échalas sea como sea. Mientras iré respondiendo a Jimmy's Men. ¿Existen los NPC en DLGT? Pues claro que existen. Cuando queremos que en un evento tipo partido de fútbol o pelea haya ese sentimiento de muchedumbre, los NPCs aparecen y cuando terminan se van. ¿A dónde? Pues no lo sé. Uno de los tantos misterios de esta ciudad. Muy bien, Steve. Menos mal que conseguiste que se fueran. Rayaban lo... ¡No puede ser, María Dolores! ¿En serio que están desde la calle? Pues sí. Qué remedio. Esperemos que se cansen pronto. Bueno, volvamos a lo nuestro. Mega Glow pregunta. ¿Sigue el Medic viviendo en su mansión? Bueno, técnicamente no es una mansión. Es el castillo de Drácula y sí, sigue viviendo. Últimamente se le ha visto poco el pelo ya que está estudiando para volverse a sacar su licencia médica. Parece que se han ido las polacas. Estupendo. En serio, no sé cómo aguanta Geralt cada vez que se ponen a gritar. Ahora que lo pienso, nuestras conversaciones extrañas dan para una pregunta y eso es lo que ha hecho nuestra esbirra, Blossom Darling, a través de Twitter. Nos pregunta... ¿Cómo logras entender a Steve? ¿Hay alguna manera de traducir sus eos en frases? Pues, querida Blossom, los Club Traps somos como C3PO. Algo así como un androide de protocolo con más de 6 millones de idiomas y dialectos en nuestra memoria. Por desgracia, la única forma de que entendáis a Steve es teniéndome como traductor. Así que ya sabes, Steve. Protégeme o si no, nadie entenderá lo que dices. Bueno, espirros, con esto me voy a marcar un Matías Prats. Voy a contestar a una pregunta marchándonos a publicidad. ¿A que no os lo esperabais? Pues ya veréis. Julia Vidal Ramírez pregunta algo que ya comentasteis el fatídico día en el que Satoru Iwata nos dejó. Nos pregunta si Sumi sigue viviendo en DL City. Pues, qué mejor forma que él mismo os lo diga. Así descubrís la sorpresa que os adelantaba en el programa anterior. Nos vemos luego de la publicidad. Hi everyone. Soy Satoru Iwata Furum Nintendo. Como veis, sigo vivo en esta pacífica ciudad que tantos buenos momentos nos ha dado. Y si estoy aquí en forma de mí, es por todo el cariño y apoyo que me habéis brindado en los momentos más difíciles. Es por eso que como agradecimiento siempre viviré tanto en vuestros corazones como en DL City. Pero no es momento de estar tristes. Hoy os traigo... No, no es un nuevo juego de Mario. Aunque ya estamos trabajando en 10 de ellos para la nueva Nintendo NX. Lo que os traigo es algo especial. Una colaboración entre Ali Take Studio y Nintendo. Los primeros amiibos de Blue Adornay. En cada programa de DL City Deluxe, Club Trap os dejará varios enlaces en la descripción del vídeo, donde podréis descargar las plantillas y crearlos vosotros mismos. ¿En qué juego podréis usarlos? Bueno, pues en ninguno, como la mayoría de los amiibos reales. Son solo para decorar. Así que ya sabéis, estad atentos al programa que pronto llegarán muchísimos más. Ya habéis oído a Mr. Iwata. A partir de este DL City Deluxe os iré dejando las plantillas de los amiibos. Hoy tocan los del genial y guapísimo CL4PTP, el asesino en potencia de vampiros Simon Belmont y el queridísimo abogado azul, Sonic. Lógicamente no iban a ser gratis. Son 12,90 euros el amiibo. ¡Aaah! Siempre tienes que estropear los business. ¡Vale! Son gratis. ¿Mejor? ¡Aaah! 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 No sabía que teníamos otro anuncio. Pues esbirros, volvemos a publicidad. ¡Hola asesinos en potencia de vampiros! Llegan fechas oscuras para los humanos. Ya está aquí Halloween y los vampiros y otros seres del averno suelen salir para alimentarse de víctimas frescas. Pero vosotros no seréis sus víctimas. ¡Vosotros vais a cazarlas! ¡Me cago en todo! Yo me encargaré de entrenaros en... Don Simon Belmont, el único canal de YouTube donde os enseñaré cómo reventarle la boca a todos esos hijos de... hijos de la oscuridad. Haremos atascaburras con ajo, palitroques bendecidos con agua del Carmen, huesos de santo recién sacados de la zumba y... ¡Un momento! Pero si no estamos en publicidad, ¡Simon Belmont ha venido al programa! ¡Un fuerte aplauso, esbirros! ¡Pero déjame terminar! ¡Nunca se sabe qué peligros pueden acechar fuera de sus hogares a los asesinos en potencia de vampiros! ¡No puede ser! ¡Han vuelto! ¡Tranquilo, cafetera! ¡Yo me encargo de todo! ¡Se acabaron las polacas por hoy! ¡Nadie interrumpe a Simon Belmont! Bueno, Simon, como primer invitado a Daily City Deluxe, ¿qué te parece el programa? Pues me parece una mierda pinchada en un palo. Dijiste que esto es un especial Halloween y ni es especial... ni nada. No has hablado de monstruos ni vampiros. Lo único que tienes es una decoración de los chinos mal puesta. Esto... Sí, tienes razón. Pero estaba todo controlado. ¿Qué te parece si termino estas preguntas que me quedan y hacemos algo terrorífico? ¡Como la ouija! ¡Sí! ¡Lo veo bien! Así le meto un alpargatazo al fantasma que salga. Pues tras este breve inciso seguimos con las preguntas. Roger Cárdenas Granel pregunta ¿Es verdad que Big Boss y Quiet viven en un apartamento? Pues siento decirte que no. Big Boss es un hombre sin hogar. Pero ojo, y no el que le falta. Él es un hombre que no necesita uno. Como escuchasteis en el anterior programa, ahora está inmerso en esa iniciativa a Vengadores. ¿Qué significará? Bueno, algo me dice que lo descubriréis tarde o temprano. En cuanto a Quiet, ella sí tiene un apartamento y vive sola. Además, trabaja como bibliotecaria en DL City. Por eso del silencio y tal. Vamos con las últimas preguntas. Kingdom Hearts Fan 524 pregunta ¿Aunque no veamos Blue Atornay 2, veremos algunos cortos o vídeos sobre los personajes de DL City? Pues sí, amigo. En un futuro se sacará la que será la nueva serie de Aliteic Studio, The Living City. En ella veréis multitud de situaciones divertidas y es posible que llegado el caso nazca de ellos un nuevo argumento. ¿Eso es lo que grabamos el otro día en mi casa? Eso mismo. Pero de momento no diremos nada. No queremos chafarle las sorpresas a los esbirros. La siguiente pregunta dice ¿Cómo le ha ido a Canela escondiéndose en la maleta? Pues, la tuvieron que llevar al hospital por falta de oxígeno. Y no, no es por estar encerrada en ella. Se ve que pilló a Sonic en la ducha y de la impresión y la vergüenza le dio un jamacuco. Y a tu última pregunta, ¿Harás más sorpresas y especiales? Pues, querido esbirro, esto solo ha sido el comienzo. Venga, date prisa. Mis chanclas arden en deseos de fustigar fantasmas. Ya va. Birth by Nightmare nos manda tres preguntas, pero las responderé en otro orden ya que tengo preparado una cosa para una de ellas. ¿Hubieron muchas bajas en DL City en la apertura de los infiernos? Pues sí, cerca de la mitad de habitantes de DL City murieron a causa de los jefes finales más despiadados de los videojuegos. Pero luego respawneamos y no pasó nada, así que seguimos siendo los mismos. Las otras dos preguntas las condensaré en una sola. ¿Qué pasó con los poderes robados por Clockwork cuando apresaron a Caroline? ¿Link recuperó su voz? Pues te cuento. Cuando Aeris capturó a Caroline le sustrajo todos los poderes y los eliminó para que estos no pusieran en peligro a los demás personajes. En el caso de Link al ser el único superviviente le devolvió la voz. Pero mejor os dejo que él mismo os lo cuente. Steve, cuando quieras. ¿Sí? ¿Quién es? Esto... ¿Eres Link? Joder, me pensaba que tu voz sonaría más... varonil. Seguro que los esbirros tienen que estar flipando ahora. Otro igual. Estoy harta de que nos confundan siempre y eso que viene mi nombre en el título del juego. ¿Entonces tú eres...? ¿Quién voy a ser? Zelda, si buscáis a Link está ocupado. ¡Espera un momento! ¡No! ¡Ese jarrón va allí! ¡Encima del interruptor! ¡Y es que no sé para qué le manda ordenar la sala de audiencias! ¡Qué fijación con romperme los jarrones! Esto... Princesa Zelda no queremos robarle mucho tiempo. Tan solo queríamos ver cómo está Link después del caso Clockwork. Mira, cafetera, estoy atacada de los nervios porque voy a presentarme a las elecciones para la protectora de DL City. No me sobra el tiempo y el único ayudante que tengo se pasa todo el día rompiéndome la porcelana. Así que no estoy para cedéroslo ni un segundo. Lo que faltaba... Se acaba de cortar con un trozo. Mira, os lo paso y me dejas en paz, ¿vale? ¡Hola! ¡Sí! ¿Quién es? ¿Es... ¿Es... ¿Linc? ¡Sí! ¡Soy yo! Perdóname. Estaba colocando un par de globos de helio y parece que aspiré un poco de gas. Bueno, ahora que has recuperado tu voz, ¿es posible que la oigamos en alguno de tus futuros juegos? Pues no tengo ni idea. Según Nintendo, mis líneas de diálogo salen muy caras y por eso pasan de poner mi voz. Se ve que tengo mucho caché. Vaya, qué lástima. ¿Te veremos más veces en DL City? Claro, para mí es todo un... ¡Linc! ¡Que no llegamos! ¡Quieres colgar ya! ¡Míralo! ¡Ni un jarrón intacto! Pues discúlpame, princesa... Digo, princesa... Bueno, ya nos veremos muy pronto. Vaya carácter. Con lo bonachona que parecían los juegos, Zelda. En fin, esbirros, la sección de preguntas ha finalizado por hoy. Espero que os haya gustado y... ¿Perdona? No estarás pensando en terminar el programa. Y la ouija que me prometiste. Pero, ¿tú estás seguro de querer hacerla? Siendo Halloween, estoy seguro que nos saldrá Carla la del PT haciendo un screamer en la pantalla. No te estarás rajando. Piensa que esto es un especial y aún no has puesto nada que dé miedo. Estás faltando a tus promesas y no hay nada peor en un asesino en potencia de vampiros que en cumplirlas. Por cierto, ¿no se llamaba Lisa? ¿Cómo si se llama Juana? Hacer una ouija no es una cosa para tomar. Pero, ¿pero qué haces? ¡Ni se te ocurra hacerla! ¡Espíritu maligno del inframundo! Si estás ahí, ¡haznos una señal! ¡Voy a darte un chanclazo tan fuerte que vas a hacer noche en el aire! ¡No! ¡Ella no! ¡Ella no! ¿Es que no me vais a dejar descansar en paz ni en el otro mundo? ¡Vaya suerte la mía! Llegué tarde al enfrentamiento en Blue Aternet, pero ahora podré tener mi revancha. ¡Vas a morir, Glados! ¡De nuevo! ¿Y a qué le vas a pegar? ¿Al aire? Ni siquiera estoy aquí, Himán ochentero casposo. Os estoy hablando mediante ondas radiofónicas, como los fantasmas. ¡Esto! ¡Glados! ¡Vaya! ¡Sorpresa! Creí que ya no sabríamos nada más de ti. Bueno, me alegro de que estés bien y gracias por pasarte por el especial de Halloween. ¿Especial Halloween sin nada de miedo? Sigue siendo el mismo cutre de siempre. Por suerte, hoy estoy generosa y os puedo contar algo que hará que el programa se parezca más a una noche de brujas. ¿Conocéis los creepypastas? ¿Las historias de miedo que les cuentan a los sims infantes para que se porten bien? ¡Por favor! ¡Nadie se las cree! Pues son ciertas. Y todas giran en torno a un único ser. ¿Directa o indirectamente? Me refiero a Ben el ahogado. Esa historia ya me la sé y es más falsa que las físicas del Metal Gear Rising. Entonces, ¿de dónde vienen los bugs? ¿Errores de partida que cambian la historia o la borran para siempre? ¿Ceres sin cabezas o miembros? Incluso vueltos del revés como en Assassin's Creed Unity. Para los jugadores son simples fallos divertidos o molestos. Para nosotros, los personajes de videojuegos, es saber que Ben viene por nuestras almas. Y él es quien causa todos esos fallos con la mera existencia de su ser. ¿Os podéis callar de una vez? Ya veréis que esta noche no consigo dormir. Según cuentan, Ben es el único que puede interferir de alguna forma con los jugadores. Puede meterse en sus sueños y manipularlos. Aparecer en sus casas. Nadie está a salvo de él. Una vez que ha puesto sus ojos en ti, ya no hay escapatoria posible. O le sirves o deja de existir. Así que ya sabéis, cuando estéis jugando a cualquier juego que no sea el mío y se os buguee, se congele la pantalla o cualquier otra cosa extraña, eso os dirá que tenéis a Ben justo detrás de vosotros, vigilándoos, pensando cómo acabará con vuestras vidas. Esto... Esbirro, se nos acaba el tiempo y tenemos que finalizar el programa. Un agradecimiento a Glados por estar presente en este especial. Diría que ha sido un placer estar aquí, pero lo cierto es que no. Después de enviarme al infierno, mi placer sería destruiros a todos con una nube de neurotoxinas. Ah, y a los queridos esbirros, una última cosa. Aún sigo sin creerme que os hayáis tragado lo de los cinco mil subs. el aplauso sarcástico de hoy va para todos vosotros. Apaga ya la ouija o lo que sea. Estoy seguro que como no se marche nos meten un nuevo lío. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Listo! ¿En serio que esa ouija tenía botón de apagado? Lo que inventan hoy en día. Bueno, esbirros, ahora sí, este programa toca su fin. Espero que os hayáis divertido, saciado vuestra sed de curiosidad y como siempre ya sabéis dónde podéis dejar vuestras preguntas y sugerencias. En el próximo programa tendréis una nueva oleada de amibos de Blue Atornay con Shadow en cabeza. ¿Sabréis por fin a qué se dedica? Solo lo descubriréis en el siguiente Telefitting Deluxe. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oye! Ahora que me doy cuenta, ¿por qué diantres no salgo en la imagen estática? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!